El delegado de la Secretaría de Desarrollo Social en el Estado, Guillermo Alfaro Cázares, señaló que sería lamentable que en el presupuesto del próximo año se hagan recortes presupuestales en los programas sociales que maneja esta dependencia del gobierno federal. Lo que te puedo comentar es que esos recortes este año no afectaron en el sentido de programas que se traducen en un apoyo directo a la gente. El caso de 65 y más, el caso de Prospera, el caso, por ejemplo, de las tancias infantiles que se traducen en apoyos, esos no tuvieron reducción. Yo deseo, quiero, espero que el próximo año siga ocurriendo lo mismo, que estos programas que se traducen en apoyos directos a la población no se reduzcan. Sería lamentable, se anuncian reducciones, esperamos que no afecte el gasto social. Asimismo, indicó que los programas sociales seguirán operando de la misma manera, a pesar del cambio del titular de la sede Sol, el cual anunció el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, hace algunos días. Tenemos nuevo secretario, hace unos días hay un nuevo secretario de desarrollo social, pero también hay que reconocer el trabajo que hizo la secretaria, la anterior secretaria, en el sentido de desarrollar estrategias para focalizar y para, de alguna manera, decidir hacia dónde se van los recursos. Te pongo el ejemplo de que, por ejemplo, en muchas de estas obras, estas obras que están en este momento desarrollándose, no fue la delegación de la sede Sol quien dijo el lugar o quien dio el nombre de la persona, sino que esto es parte de una estrategia del gobierno federal para focalizar, para saber dónde está la población que requiere apoyos y dirigirlos a esa población, independientemente del partido, del color y de la tendencia política. Ya sabes que muchas veces eso influye y eso creo que es una estrategia que, de alguna manera, va a hacer que los recursos para el desarrollo social impacten y vayan a la población que más lo requiere. Creo que es una estrategia que puede ayudar a que los pocos recursos con los que se cuentan realmente impacten donde tengan que impactar. Estas declaraciones las hizo en el marco de una visita de supervisión que realizó en varios municipios de la región, en donde verificó que los recursos y programas sociales se estén aplicando como lo marcan los lineamientos. Venimos a la región de La Cuenca a supervisar obras que se van a realizar en este ejercicio fiscal del 2015. Como ya vieron ustedes, tenemos captadores de agua de lluvia, agua que las familias van a utilizar, agua que se perdía y ahora, mediante este tipo de obras, va a poder captarse esa agua. Mucha gente le cambia la vida. Traemos obra de techos, traemos también baños ecológicos, toda una serie de acciones. Traemos el encargo del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, de que estos recursos se apliquen con eficiencia, se apliquen con transparencia y lleguen a la población a la que deben llegar. Con edición de Erick García, informó Jorge Acevedo.